Dios nos transmite un mensaje de gran importancia cuando la vida nos presenta desafíos, decepciones y personas que se oponen a nosotros. Incluso cuando recibimos un diagnóstico médico negativo, no debemos permitir que nos derrote. De hecho, esto es una señal de que nos acercamos a la línea de meta. El enemigo estaba tranquilo cuando comenzamos este viaje, pero a medida que avanzamos, se sintió amenazado y lanzó obstáculos y desafíos para detenernos. Sin embargo, sorprendimos a todos, incluso a él, ya que esperaba que nos rindiéramos en los primeros obstáculos, que nos desanimáramos cuando un amigo nos abandonara o cuando perdiéramos un cliente. Incluso cuando nuestros hijos se metieran en problemas, seguimos avanzando, agradeciendo a Dios por estar en control y confiando en que él pelearía nuestras batallas. Cada mañana repetimos con fe la declaración de que ningún mal prevalecerá contra nosotros, porque sabemos que Dios está delante de nosotros, abriendo puertas que nadie puede cerrar y bendiciéndonos con sanidad, progreso y maravillas. Creemos que lo mejor está aún por venir. En este vídeo, te insto a verlo hasta el final si tienes fe en que Dios es tu protector en este momento especial. Prepárate para presenciar una alegría sin precedentes que Dios ha reservado para ti. La tristeza y el desánimo están siendo disipados. Dios está a punto de liberar una nueva felicidad y pasión en tu vida, una experiencia única e increíble. Las bendiciones están en camino, listas para alcanzarte y envolverte. Estarás exactamente donde necesitas estar en el momento perfecto. Las personas a tu alrededor se esforzarán por ser amables contigo. Siéntete abrazado por la gracia divina. No te preocupes por nada, en cambio, entrégalo todo en oración. Habla con Dios sobre tus necesidades y agradece por todo lo que Él ha hecho por ti. Escribe, Dios está a mi lado, mi amado hijo, para afirmar que no permitirás que los miedos del pasado comprometan los planes que están reservados para ti. Recuerda que no caerás, no fracasarás. Dios está a tu alrededor, listo y dispuesto para llevarte a nuevos niveles donde podremos acercarnos aún más. Confía en Él, ámalo y juntos daremos un salto. Sabes que no hay ni un solo segundo en el que Él no esté a tu lado, así que también estará presente en ese salto. Permítele mostrarte las maravillas que ha preparado especialmente para ti. Creo en ti. Ahora, toda la gloria sea dada a Dios, quien es capaz, a través de su poderoso amor, de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Dale, me gusta, a este vídeo si crees en Dios para las cosas que Él quiere que sepas este lunes. Déjame contarte algo, Dios está a punto de abrir puertas para ti, eliminar todas las distracciones, renovar tu mente y devolverte la paz. Lo siento en mi corazón. Te recuperarás, te levantarás de nuevo. Días mejores están por venir y las bendiciones están en camino, acercándose a ti. Puedo decirte con toda certeza que Dios está preparando algo absolutamente increíble para tu vida. Él ya ha trazado un plan para sacarte de donde te encuentras ahora, así que por favor no te rindas antes de ver tu milagro suceder. Creo en ti. Siento que todo lo que toques esta semana prosperará, florecerá. Estamos entrando en una temporada de tus mejores días, donde cosas maravillosas se desplegarán ante ti. Si crees que algo muy bueno está a punto de suceder en tu vida, comenta Amén. Quiero que sepas que el progreso que estás logrando vale la pena, no importa cuán difíciles parezcan las cosas en este momento. Mantén tu fe inquebrantable. Cada esfuerzo que pongas en cada tarea, cada desafío, te está llevando a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y te digo, los milagros te están esperando, cosas increíbles que quizás ni siquiera estén en tu radar en este momento. El universo está trabajando a tu favor, moviendo montañas para ayudarte a alcanzar tus sueños. Créelo, querido Padre Celestial. Hoy queremos expresar nuestra profunda gratitud por este día. Agradecemos poder ver, oír, tocar, sentir y caminar esta mañana. Te pedimos que nos protejas de todos los peligros, visibles e invisibles. Que podamos comenzar este día con una nueva actitud y una inmensa gratitud en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Amén. Dios nos está diciendo que el año 2023 será nuestro año de superación. Él restaurará nuestra salud, relaciones y finanzas. Nuestros sueños están a punto de hacerse realidad. Antes de que termine este mes, Dios nos traerá innumerables bendiciones, sonrisas más amplias, avances financieros y mayores oportunidades. Escribe, 555, para afirmarlo en tu vida. ¿Tenemos una noticia de última hora? Mañana por la mañana, Dios enviará un milagro que disipará todas las preocupaciones en tu vida, llevándote a nuevos niveles. Todo el dinero que hayas gastado se multiplicará por 10 y volverá a ti. Mejores finanzas están en camino. Es hora de atraer continuamente la prosperidad que va más allá de nuestros gastos. Escribe, sí, sí estás listo para esto. Mi querido hijo, siempre he estado a tu lado, atento a cada paso que has dado. He sido testigo de tus caídas, tus dolores, tu lucha por levantarte. Te he visto aprender de cada obstáculo, crecer y convertirte en la persona increíble que eres hoy. Eres el latir de tu corazón y eres una belleza incomparable. Eres puro y mereces ser amado, así como yo te amo. Prepárate, porque el futuro tiene reservado todo aquello por lo que has clamado. Conozco los planes que tengo reservados para ti, dice el Señor. Son planes de prosperidad, no de desesperación. Son planes que te traerán esperanza y un futuro brillante. Si crees en esto, escribe, sí. Estoy aquí para decirte que eres fuerte y capaz, no importa lo que suceda. Recuerda que hay un propósito mayor para tu vida. Creo en ti y es hora de que tú también creas. Vamos juntos a enfrentar los desafíos y conquistar los sueños que te esperan. Estoy contigo, hijo mío, en cada paso del camino. Dios dice, imagina solamente tú en el centro del universo, rodeado de una multitud de seres bondadosos que siempre están a tu lado, con un compromiso inquebrantable. Son como tus ángeles personales, observándote con una mirada protectora y transmitiendo un mensaje resonante. No tengas miedo, estamos aquí, cuidamos de ti. Aunque el presente parezca oscuro y lleno de incertidumbre, no te dejes llevar por el miedo, porque el futuro reserva promesas y esperanzas. Cree en ti mismo y confía en la guía divina, porque todo encajará en el momento adecuado. Permite que tu fe en un Dios poderoso sea tu ancla segura mientras navegas por las corrientes de la vida. Vamos juntos. Disfruta este vídeo para reafirmar esta maravillosa fe. Dios susurra a tu corazón, ten calma, querido mío, tu momento se acerca y será más grande y maravilloso de lo que has soñado. Confía en el plan divino y serás agraciado con algo que hará que tu alma baile de alegría. Jesús nos dice con ternura, les aseguro que si no cambian y se hacen como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Entrégate de todo corazón al Señor y no confíes sólo en tu propia comprensión. Escribe, amén, si deseas afirmar esta verdad. Unamos nuestras oraciones. Padre celestial, mientras inclino mi cabeza en oración, te alabo de todo corazón. Tu carácter es irreprochable, eres santo, justo y bueno. Eres una fuente de santidad, justicia y bondad. Tu capacidad es infinita, no hay límites para lo que puedes lograr. Tu alianza conmigo es eterna y está al alcance de mi fe en Jesús. Agradezco profundamente por estar siempre a mi lado, revelándote de manera tan clara e indiscutible en cada paso de mi caminar. Siento tu presencia envolviéndome, reconfortándome y guiándome. Tus bendiciones y milagros son testimonios de tu amor incondicional. En medio de las adversidades y desafíos, te revelas de manera sorprendente, mostrándome que soy amado y cuidado. Es difícil contener la emoción al darme cuenta de cuánto soy respaldado por tu gracia divina en la quietud de mi alma. Reconozco que soy un hijo amado del Altísimo, tu luz ilumina mi camino, disipando las tinieblas y guiándome hacia un propósito mayor. En momentos de incertidumbre, encuentro consuelo y esperanza en la certeza de que siempre estás a mi lado, sosteniéndome en tus poderosos brazos. Querido Padre, que mi vida sea un reflejo de tu amor y gracia. Que pueda transmitir a los demás la paz y la alegría que encuentro en tu presencia. Capacítame para ser un testimonio vivo de tu poder transformador, para que aquellos que me rodean puedan sentir tu presencia y sean tocados por tu amor incondicional. Querido Padre, me dirijo a ti con un corazón lleno de arrepentimiento. Hoy humildemente confieso cada pecado, cada error que he cometido en pensamiento y acción. Anhelo ser purificado, pues reconozco que sólo tú tienes el poder de hacerlo. Ayúdame a seguir un mejor camino, a recorrer un camino de rectitud, Señor. Reconozco que tengo conocimiento intelectual acerca de ti, basado en tu palabra sagrada, pero te pido, por favor, dale vida a esa palabra en mí, que se vuelva viva y actuante en mi vida diaria. Que no me quede sólo con teorías y conceptos, sino que experimente la realidad de tu amor y gracia de manera personal y profunda, Padre. Enséñame a orar más, quiero tener una conexión íntima contigo, donde pueda experimentar tu bondad de manera tangible. Derrama sobre mí un conocimiento experiencial de tu presencia amorosa, que cada momento pasado en oración sea una oportunidad de acercarme a ti, de aprender a conocerte más profundamente. Permíteme sumergirme en las aguas profundas de tu amor, donde encontraré perdón, restauración y renovación. Quiero experimentar la alegría que proviene de la comunión contigo. Ayúdame a crecer espiritualmente, a desarrollar una fe genuina que trascienda el intelecto y se manifieste en acciones de amor y compasión. Padre, pongo ante ti todas mis debilidades, limitaciones e imperfecciones. Reconozco que necesito tu ayuda para convertirme en una mejor persona, más parecida a ti. Capacítame para seguir tus enseñanzas y reflejar tu imagen en el mundo. Te pido de todo corazón que cures todas las áreas de mi vida que necesitan tu toque de sanidad, Señor. Concédeme fuerza, sabiduría, reconciliación, provisión, protección y restauración en cada aspecto de mi jornada. Creo profundamente que eres mi Padre, que tu palabra es verdadera y que siempre respondes cuando oro con fe y de acuerdo a tu voluntad. Mientras me arrodillaba en oración, hoy clamé por un encuentro contigo, oh Dios. Cada palabra que pronuncié fue una oportunidad para que tú respondieras, supieras mis necesidades y fortalecieras mi fe. Aunque no vea la respuesta inmediata, recibo con fe las respuestas a mis oraciones. Agradezco de antemano, pues sé que la respuesta está en camino, y espero con esperanza y alegría. Tengo plena confianza en que tú conoces la mejor forma de bendecirme. Me rindo a tu voluntad y a tu tiempo. Oro todo esto en nombre de Jesús. Amén. Quiero expresar mi amor por ti, Señor Jesús. Es por eso que pido el apoyo de todos ustedes, queridos espectadores, para que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. Juntos podemos compartir el amor y la verdad de Dios con el mundo. Agradezco de antemano por ser parte de este viaje. Que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de ustedes. Amén.